Fíjense que después de haber salido victorioso de una muy dura batalla en contra de la COVID-19 y sobre todo las secuelas, Toño Mauri, que es un campeón, celebra a lo grande y está regresando a trabajar en un proyecto muy especial, la serie Mariachis. Por eso, totalmente en vivo, te abrazo. Querido Toño, ¿cómo estás? ¡Ya estás igualito que siempre! Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a Mónica, a tu equipo, a todos, por haber estado siempre pendientes de mí, de mi caso, de todo lo que ha pasado durante todo un año. Y hoy, gracias a Dios, como tú dices, tengo la oportunidad de regresar poco a poco a mi vida normal, a mis actividades, a mi carrera. Y estoy feliz viviendo un momento muy especial, muy mágico en esta serie que es preciosa, es maravillosa. Pues ya recuperaste peso, ¿verdad, Toño, querido? Ya, gracias a Dios, miren mis cachetes. Ya estoy ahí, voy, voy. Muy bien. No me quiero pasar tampoco, pero sí necesito subir más. Pero me siento muy bien, me siento, gracias a Dios, me siento fuerte, motivado. Hay muchas cosas que la vida me está presentando, muchas bendiciones que recibo todos los días. Y por eso me da fuerza, me da energía. Está rodeado de mis seres queridos, de mi esposa Carla, que es la que me ha ayudado y me ayuda con todo, de mis hijos, Toño y Carlita. Carlita está afuera viviendo, pero Toño está en la serie, es productor, igual que está conmigo en la productora, y haciendo un papel maravilloso. El personaje de Toño en Mariachis es espléndido. Pero es que la serie en sí es muy bonita, muy, muy bonita. Oye, déjame te digo que lo que pasa es que cuando saliste al hospital, aquellas imágenes de Miami saliendo al hospital y demás, estabas muy flaquito, muy delgadito. Qué bueno que estás ganando peso, amigo querido. Ay, gracias. Estoy muy contento, de verdad, estoy viendo que cada día es mejor, cada día encuentro un progreso. Ha sido para mí un reto lograrlo, y me costaba caminar, ahora ya camino, la comida, mi vida diaria, mi dormir, todo lo que está alrededor mío, cada día se hace mejor, se hace más completo. Es que sí se puede, Toño, Mauri, y mis compañeras te quieren saludar. Toño, querido, tal que siempre. Bueno, qué gusto verte también, en verdad. Y sabes qué, también me da muchísimo gusto esta serie donde estás apoyando también este talento, la música. Platícame mucho más, por favor, de la creación y de quién va a estar involucrado. Por ahí estaba Natalia Jiménez, muchos nombres importantes. Sí, la idea original se le ocurrió a mi hijo Toño en una cena aquí en Guadalajara, y en esa cena había un mariachi tocando y entró otro mariachi al mismo tiempo y se armó ahí un conflicto en plena cena y él se moría de la risa y me dijo, papá, nunca se ha contado una historia de mariachis, o sea, una historia de mariachis como son, con lo que representan. Y entonces eso, ahora sí que nos prendió el foco y empezamos a investigar más acerca de este tema y obviamente nos encontramos con cosas maravillosas. El mariachi, que es parte de México, parte de nosotros, de nuestra cultura, poderlo dimensionar y poderlo proyectar ahora en una serie. La serie se desenvuelve en una familia de mariachis, donde está Pedro Fernández, Nía de la Rubia, que viene de España a estar con nosotros, algunos cameos que están participando también, está Vadir Derbez, Consuelo Duval, está Alberto Estrella también con nosotros. Es un elenco muy completo, muy completo. Entonces, la historia es preciosa, porque es todo lo que involucra a una familia, todo lo que pasa dentro de una familia. Y la idea de la serie es poder mostrar lo que es la música de mariachis, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, lo que somos México. Eso es nuestro interés de poder sacarlo. Es una serie que va para HBO Max y eso quiere decir que va para todo el mundo. Entonces, vamos a tratar de poner a México como es, como la belleza que tiene en todo el mundo. Y nada mejor que la música con el mariachi, que cada vez que lo oigo se me enchina la piel nada más de escuchar la trompeta y el guitarrón. Y Pedro, que canta fenomenal, que es una estrella enorme. ¡Una estrellota! El elenco es increíble, en verdad. Sí, es una estrellota. Y esta pasión con la que te escuchamos es, no sabes, es una joya escucharte de esta forma. Ah, gracias, Mónica. De veras, muchas gracias. Gracias a la vida, gracias a Dios que me da esta oportunidad. Y te digo, tener a mi familia cerca me da mucha fuerza. Pero también crear un producto que nos permita eso, retomar nuestras tradiciones, pero a la vez también buscamos dar un mensaje positivo, sobre todo en el tema de las familias. Lo importante que es integrar la familia, que nos demos cuenta que realmente lo que más vale en cualquier ser humano es su familia, es la que más te apoya, la que más te ayuda. Y este es el caso de la serie. La serie es muy blanca, muy directa a lograr ese objetivo. Y está cuidada, está muy cuidada de que no nos salgamos hacia ningún lado, ¿no? Nada de violencia, nada de sexo. No hace falta. Se pueden contar historias bellísimas sin tener que recurrir a esas cosas, ¿no? Y más que es nuestra música en México. Así es. Es la oportunidad. Y si Dios me dio permiso, pues aquí seguimos. Claro que sí, Toño. Te saludo a Lalo Carrillo. Esta serie suena espectacular. Y me gustaría hacerte una pregunta. Me imagino que va a ser siempre tu trabajo mejor que la anterior. ¿Cómo calificas tú la serie que hiciste de Luis Miguel? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles los errores que tuvieron dentro de esa producción? Bueno, mira, yo ahí no estuve presente porque fue todo mi proceso. Yo estuve cuatro meses en coma. Y justo en esos cuatro meses pasó todo. Le tocó a Toño, que estaba también en la serie, pues, y recibiendo noticias mías. Y yo cuando desperté ya estaba todo hecho, ¿no? Bueno, creo que el equipo que lo hizo es un equipo de primer nivel. Tener a Gato Grande, a MGM, a Netflix, grupos muy importantes. Entonces, todo se junta para hacer una gran producción. Y, bueno, pues, los resultados son estos. La gente la ha visto mucho. Está muy pendiente. Y, bueno, pues, me toca arrancar de aquí. Viene Miguel Bosé para el año que entra. Estoy muy contento de hacer esa serie también. O Miguel, que es un alma, una luz. Perdón que te interrumpa. Yo nada más tengo una gran duda. Y ojalá me la pudieras aclarar. ¿Sí Luis Miguel revisaba capítulo a capítulo lo que iba a hablar la serie? ¿O solamente fue una serie de entrevistas y ya los escritores desarrollaron el tema sin que él estuviera tan indiscuido? Ah, qué buena pregunta esa. Buenísima. Bueno, mira, la verdad es que no lo sé. Te diría mentiras si te digo que sí o que no. Te digo, yo cuando ya desperté y que estaba todo hecho, pues, ya no había nada más que hacer. No lo sé. Realmente no lo sé. No quisiera decir algo que no sé. Yo me imagino que sí o que no, porque hay cosas que de repente yo estoy seguro que él a lo mejor no quiso contar o no quiso que salieran de esa manera. Seguro. Pero, bueno, es una manera de ver las cosas. Ahora lo comparo con series como la de Miguel Bosé, que es una serie muy fuerte, muy bonita. Y, bueno, pues, todo va en el grado de que la persona quiera decir lo que quiere decir. Pero no lo sé en el caso de Luis Miguel, la verdad es que no lo sé. Y en el caso de Miguel sí, porque Miguel ha sido el narrador de toda su serie, de su historia. Es una historia bellísima y fuertísima, preciosa. Fuertísima en el sentido de enorme, de grande, porque todo lo que le ha pasado en su vida ha sido verdaderamente espectacular hasta el día de hoy. Y es un caso diferente, ¿no? Oye, Toño... Pues ahí vamos. ¿Toyo es más fuerte que la de Luis Miguel? Pues, mira, no las compararía. O sea, no son historias parecidas, ¿no? Hay cosas de Miguel que son espectaculares, como saber que Pablo Picasso lo llevaba al colegio o cosas de ese tipo. Entonces, pues, es una vida que va... Olvídate, tiene una historia enorme. Y sobre todo muchos personajes que intervienen en su vida, ¿no? Entonces, todavía no leo toda la serie, pero sí lo que he leído es una cosa espectacular. O sea, es una serie bellísima. ¿Quién va a interpretar a José? Mira, ya están los personajes dados. No lo puedo decir todavía. Eso lo van a... Es un comunicado que va a salir. Pero son personas conocidas. Sobre todo el que hace a Miguel después más grande. Este... Muy conocido. Entonces, eso le va a dar un encanto también a la serie. Esperarnos un poquito para... Claro. Ya sacar toda la información. Pero ya está prácticamente... Ya está todo listo para arrancar. Toño Mauri, te abrazo con cariño. Nos da mucho gusto verte. Verte bien. Gracias. Y ahora que regresa, hacemos el minuto. Ahora sí, ¿no, amigo? Encantado. Yo cuando digas, ahorita estoy aquí en Guadalajara haciendo la serie. Ya me tocó actuar, regresar al escenario, que eso fue maravilloso para mí. El lunes pasado grabé. Y, pues, bueno, ¿qué te digo? La experiencia maravillosa de poder retomar este sueño que es mi carrera. Toño, yo no te quiero dejar ir sin decirte que lo que nosotros hemos visto en tu vida son muchas moralejas. Y no sé si tú, que yo creo que sí, tienes esa autoridad moral de experiencia para la siguiente pregunta. Ver a Luis Miguel con todas las deudas morales que tiene, ¿no sería una recomendación que las fuera saldando? Mira, yo creo que es muy difícil hablar de otras personas porque lo que vimos en la serie no es la vida de él al 100%, ¿no? O sea, no es lo que todos pensamos. O sea, atrás de esto hay muchas cosas más. Y es muy difícil opinar porque, pues, realmente hay cosas que no se saben, o sea, ni yo las sé. Pero creo que él ha tenido una experiencia de vida muy difícil, y eso lo vimos en la serie. Y es una persona que ha roto todas las expectativas de todo, de la música, de los conciertos, ha hecho lo que ha caído, ha tocado fondo y ha salido de nuevo. O sea, yo creo que la moraleja es él, o sea, es verlo, o sea, ver cómo de repente, pues, la vida te golpea, te tumba, que tengas la capacidad de salir y tengas la esperanza de volver a ser quien eres y volver a crear en nosotros esa expectativa, ¿no? Ese gusto por verlo. Y que nos dé gusto verlo bien, que nos dé gusto verlo triunfando. El carácter, pues, lo tenemos todos, ¿no? Si él es de una manera particular, bueno, así somos, a unos nos gusta una cosa y a otros otra, ¿no? Pero, bueno, en el caso de él, pues, mira, aquí estamos todos hablando de él por lo mismo, ¿no? Porque nos interesa, porque lo queremos y porque lo admiramos. Por eso es que estamos muy pendientes de lo que pasa, ¿no? Lo que sé es que está muy fuerte, está preparando cosas nuevas. Entonces, eso quiere decir que tiene fuerza, que tiene mucha fuerza. Y a ti también te asesinamos, Toño Mauri, un abrazo. Gracias, amigo, muy buenas tardes. Gracias, Gus. Oye, un beso muy grande a Graciela, mi hermana, y a Héctor, que están cumpliendo 26 años de casados. ¡Felicidades! Muchas felicidades, Gracielita. ¡Mundo de juguete! ¡Un abrazo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, querido! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! Graciela, 26 años de casados. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchos crecimos. Aquí los hermanos me van a decir que no vieron mundo de juguete. ¡Ay, no, a mí se me tocó! Yo en la repetición, sí. Ya en lo último, porque duró muchos años esa película. Pues en repetición, a mí me tocó. A ver, ¿vieron cascarrabias? ¿Se vienen cascarrabias? Sí, yo sé. No. Ay, pero hacen cara como de... Si los vieras hablando de no sé qué. De la prehistoria. Mira, yo soy de los monquiquis y microchips para acá. ¿Quiénes son los monquiquis? Monquiquis eran unos monitos de caricatura, y los microchips, pues todo el mundo sabemos. Yo crecí. No, yo no sé quiénes son los monquichips. No, yo no sé quiénes son los monquichips. Sí, los microchips de la cueva. Claro. Y el grupo donde estaba Tito de Llano, ¿no? Exactamente. Yo soy de esa época. Una cosa, fíjense que también te la mandaron a ti, ¿verdad? Gusto esta información, Rocío Maldonado, mi querida amiga, me la mando a mí. Me dice, la madrina de bauticio fue de Luis Miguel Hablamos, del 71. Ah, ok. Fue la esposa del legendario y desaparecido locutor Jaime Ortiz Pino. Jaime Ortiz Pino fue la voz oficial de la voz de la América Latina desde México. La XCW era muy amigo de Luis Rey. Hoy, ¿por qué no ponemos lo que Lucía Miranda me dijo? A ver. No sé, no sé que haya grabado, pero nos aventamos. No, no sé. Sí, allá sí. Vamos a aventarnos. Vamos a ver, Lucía Miranda, la viuda de Hugo López desde Argentina. Vamos a ver lo que es. La verdad, no, no, no tengo idea. Ah. La verdad, no, ahí no te puedo ayudar. Déjame, averiguo y te mando información. A ver si me lo dicen, seguro las chicas, las fans, en el saber. Este, porque como eso fue, viste, él no nació en México, viste, y todo eso, no sé quién es. No lo sé, pero déjame averiguarte. Sí, ajá, a mí también me está llegando esta información, la voz de la América Latina, mira. Y fue voz de Disney desde 2008 al 2015, y en paz descanse Jaime Ortiz Pino, pero que la esposa era la madrina Noel, ¿eh? Sí, la esposa. O sea, y la esposa seguirá viva, ¿no? Seguirá viva, eso hay que investigar también, ¿qué tal si sigue viva y nos puede dar el acuerdo y todo? No.